Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Hot Lab, el podcast en vivo de Motor Pasión México. Yo soy Gerardo García y como cada jueves, por fin, estamos de regreso para platicar de esto que tanto nos gustan los autos. Y hoy tenemos bastantes noticias por ahí, también vamos a estar respondiendo sus preguntas, como siempre. Pero antes, vamos a presentar al equipo que hoy me informan que está cayendo un tormentón. Entonces, si regresa la conexión a internet, vamos a hacer más, pero bueno, de momento anda nada más por aquí el señor Mauricio Juárez Lemahú. ¿Cómo estás? ¿Qué tal amigos? Un gusto estar aquí de regreso con ustedes en una semana más. Y sí, aquí por el lado donde andamos Raúl y yo del lado oriente de la ciudad, está densa la lluvia y apenas, bueno, estamos tratando de conectarnos. Entonces, pues sí, listísimos para platicar de lo que tenemos esta semana. Anduvimos fuera manejando uno de los productos más nuevos de MG, que fue RX5. Y como ya decía Gerardo, hubo muchas noticias interesantes esta semana. Y pues vamos viendo qué nos tiene preparada la industria en estos días. Mira, probablemente aquí también esté lloviendo, pero como tengo las cortinas abajo y a lo mejor está lloviendo en dirección opuesta, yo ni he enterado. Me ha pasado así como de, oye, ¿y está lloviendo por tu casa? No, no está lloviendo. Y está inundado. Entonces, bueno, eso podría ser. Aquí lo único bueno es que ya nos faltaron las de los camotes y demás, entonces mejor arranquemos antes de... La buena de que esté lloviendo es que no se mete el de los camotes. Es correcto. Oye, pues, ¿qué te parece si empezamos justo con las noticias de la marca que no puede faltar? Aquí está. Ah, por acá también, ahí es, pero está al revés. ¿Acá? Bueno, al revés, pero sí. Exactamente. Y es que hoy confirmaron... ¿Ese no es? ¿Ese no es? ¡Ay! Ese sí es. Hoy confirmaron el nombre de este coche que además ya se había filtrado. De hecho, a Wayne Griffith, CEO de Cupra, se le escapó en una entrevista hace un par de semanas el nombre de este modelo. Y es que él estaba diciendo, sí, porque vamos a tener nuestro hatchback completamente eléctrico que ya les hemos hablado. Sale en 2025, y bueno, pues, el Raval, y todo el mundo como, ¿el qué? ¿No era Urban Reve? Ah, eh, a ver, podría ser, quién sabe, ¿no? Y bueno, al final se le escapó, y sí, terminaron confirmando, ahora sí, de manera oficial, en el Autoshow de Barcelona, el nombre del hatchback eléctrico de Cupra que van a lanzar en 2025 y que es una pieza fundamental para la estrategia de vehículos eléctricos. Llamémoslo low cost de Volkswagen, aunque en realidad este Cupra Raval no va a ser para nada un vehículo asequible, va a ser el escalón de entrada de vehículos eléctricos de Cupra, sí, pero dentro de la gama de hatchbacks eléctricos del grupo Volkswagen, no va a ser el barato, no pretende serlo, porque además, pues, va a tener todo el espíritu de Cupra, todo el espíritu de un coche deportivo, y va a ser eso, básicamente, un hot hatch eléctrico, y no sé a Timau, pero, desde que anunciaron que Cupra era marca independiente hace ya, no muchos años, pero tampoco pocos, cuando anunciaron esto, que hicieron ese prototipo del Cupra Ibiza, que fue de, ah, sí, nada más que, no lo vamos a producir, o sea, lo hicimos para que vean que podemos hacerlo, pero no lo vamos a hacer, como que nos quedamos con la espinita, ¿no? Como que siempre te quedan las ganas de un hot hatch de ese tamaño, que a mí me parece el tamaño ideal para un hot hatch, como que te queda esa espinita, entonces, cuando anunciaron a este Urban Rebel en fase de prototipo, ya desde el diseño era un coche bastante seductor, pero cuando ves que básicamente va a ser un Cupra Ibiza eléctrico, como los memes que todo el tiempo ando mandando cuando suben fotos de comida, se antoja. Sí, un montón, y es que bien mencionabas ahorita que lo que sucedió en ese momento por lo que no lanzaron ese Ibiza fue porque prácticamente checaron que el mercado, pues, como que ya no estaba listo, ¿sabes? O sea, todo el mundo estaba queriendo camionetas y camionetas y camionetas, que si destinaban todo lo necesario para transformar un Ibiza tradicional en un Cupra Ibiza, pues, la verdad, al final del día no les iban a salir las cuentas y hubieran tenido que subir tanto el precio que, pues, tampoco hubiera hecho sentido y, pues, es lo malo que estamos viviendo por ahora, ¿no? Que nos hemos quedado sin vehículos de ese estilo y tan solo veamos en México, ¿no? Y lo platicábamos hace rato sobre los hotcatch y demás que ya a niveles interesantes, por decirlo así, nada más queda uno y más abajo, pues, prácticamente nada más queda otro que es el Swift Sport, porque ni Polo que tenemos por acá y algunos otros que fueron también bastante famosos en su momento, pero, bueno, al fin se va a dar esta nueva, pues, incursión, por decirlo así, de un warm hatch o hot hatch eléctrico en forma de este Raval o conocido también en su momento como el Urban Rebel y aquí la situación va a ser que, no lo sé, pero siento que es un desarrollo extremadamente europeo y que chance no lo veamos por acá, a lo mejor como sí tenemos más chance de ver a Tabascar, pero si el, ¿cómo se llama? El Born, que mucho tiempo hasta estuvo por acá en México, estuvo dando tour y demás, lo conocimos, lo subimos y demás aquí en territorio nacional, pero, pues, nunca pasó de, estamos analizando la viabilidad. ¿Qué crees? Platiqué con Juan Pablo Gómez, director de Cupra en México esta semana, porque tuvieron un montón de noticias, inauguraron un concesionario en Tijuana, que fue como, desde que llegó la invitación, que no pudimos ir porque estábamos saturadísimos de eventos, que fue como de, ah, es un Cupra Garage en Tijuana, está muy cerca de Estados Unidos. Y, bueno, platicando con Juan Pablo fue de sí, porque nuestro Cupra Garage cerca de la frontera, yo lo dejo ahí, entonces, a ver, Cupra está con ganitas de Estados Unidos y ese Cupra Garage en Tijuana no es coincidencia. Entonces, tuvieron eso, tuvieron la presentación de Tabascan, entonces, habían muchas, muchas novedades de la marca y era necesario que nos pusiéramos al día de primera mano. Entonces, platiqué con Juan Pablo Gómez, el director de Cupra en México, y sí, tienen ganas de electrificar. O sea, no han confirmado, por lo menos este año no me dijo nada que fuese a llegar un vehículo eléctrico. Este año dijo que por ahí vienen dos versiones de dos modelos, no entro en más detalles, yo por ahí huelo quizá un híbrido enchufable y quizá alguna versión extra en la gama del Cupra Abilón, un Cupra Abilón quizá de 190 caballos, me haría sentido, pero lo que decía es que están trabajando como grupo en una sinergia para impulsar vehículos eléctricos y sí hay intenciones. De hecho, él mismo hablaba de este Urban Rebel, ahora ya confirmado como Cupra Raval, una pieza fundamental por eso mismo, porque en Martorell, donde se fabricaba el Ibiza, se hizo una inversión, se metieron todos los billetes ahí en grupo Volkswagen para poder producir vehículos eléctricos para todo el grupo. Es decir, ahí en la casa de Seat, donde se va a hacer este Cupra Raval, se va a hacer también el ID for All, que es básicamente un polo eléctrico. Entonces, bueno, al final, al hacer como tanto énfasis en esto, no me confirmó de sí vamos a tener Cupra Raval en México, pero sí dijo que hay mucha, como grupo hay mucha intención de vender vehículos eléctricos y este Cupra Urban, bueno, ya no Urban Rebel, tendré que acostumbrarme a llamarlo Raval a partir de ahora, encaja perfecto con esos planes. Me gustaba más el nombre anterior y voy yendo un poquito más sobre eso de los planes de electrificación. Me acuerdo que desde hace, creo que fueron dos años que fui a la apertura de un Cupra Garage en Puebla, nos decían ya directamente en la agencia que todos los Cupra Garage ya estaban también recibiendo actualizaciones para poder tener cargadores directamente ahí mismo en cuanto a infraestructura, bueno, de las agencias y pues haciendo lo necesario para que también se pudieran dar las demostraciones con los modelos electrificados que querían traer a futuro y eso fue desde hace dos años. Entonces yo creo que para ahorita la mayoría ya debe tener a lo mejor el esqueleto, por decirlo de alguna forma, de esta infraestructura eléctrica dentro de las agencias para que en el momento que Cupra decida traerse todos estos elementos, o bueno, estas variedades de coches electrificados, pues lo puedan hacer ya con toda la tranquilidad de enseñarle al cliente absolutamente todo, cómo podrían funcionar, las opciones de cargadores que les podrían ofrecer y demás. Y pues sí, o sea, la misma marca dejó bien claro que su futuro va a ser completamente eléctrico, entonces nada más es cosa de ver en qué momento se animan a dar ese salto hacia acá, porque pues si bien ya también lo veíamos ahorita en los comentarios, si los eléctricos siguen siendo considerablemente más caros que los autos a combustión, pero al final del día la mayoría de las marcas están apuntando fuerte. Exacto, o sea, ya marca que no habla de coches eléctricos hoy, pues es marca que, a ver, de pronto venden todavía, pero están destinadas a tener que dar el paso en algún momento. Y un poco, a ver, me estoy hablando del tema, pero es lo que está pasando con SEAT, todo lo que estamos escuchando de vehículos eléctricos hoy, es más, todo lo que estamos escuchando hoy de SEAT SA, SEAT como grupo, es de Cupra, pero SEAT está calladita, SEAT no está hablando de coches eléctricos, ¿cuándo fue el último lanzamiento que vimos de un SEAT? Tiene rato todo, o sea, creo que fueron las actualizaciones justamente de Aarona y de Ibiza, porque de ahí en fuera propio, propio y propio de Ibiza. Sí, en el momento igual, creo que ya no volvimos a escuchar nada de SEAT, no quiero decir que vaya a desaparecer, algo tienen que hacer con SEAT, porque al final Cupra llegó para ser rentable a SEAT, pero dependen una de la otra, Cupra no llegó a reemplazar a SEAT, porque no es el enfoque de negocio, porque al final, aunque a Cupra le está yendo muy bien, depende de la otra parte, de la parte de SEAT, para existir como grupo, entonces no creo que vayan a desaparecer, yo creo que va a haber ahí una transformación de SEAT, lo veíamos en la mañana o ayer, ya no recuerdas que estos días estoy perdiendo la noción del tiempo, hoy pensaba que era viernes, imagínate, la decepción de decir hoy no es viernes. Eso siempre termina doliendo, pero sí, o sea, justamente eso que mencionabas, en la mañana salí con, bueno, estaba leyendo, y ahí hice un TikTok y un reel que al rato, o más tarde, mañana, perdón, van a terminar viendo, y es justamente eso que al menos dentro de grupo, Volkswagen y dentro de mismas SEAT, se están planteando qué van a hacer con la marca, porque no es factible que la desaparezca, como ya habían estado mencionando, pero lo que sí podrían hacer, es transformar a la marca en una marca de movilidad alternativa, ¿a qué nos referimos con eso? Al hecho de que, pues bueno, se le daría más impulso a vehículos como el MO, que es este scooter eléctrico, a tener otras motillos igual más pequeñas eléctricas, mini autos completamente eléctricos, bicicletas con alguna asistencia eléctrica y demás, para justamente transformar este estilo de movilidad, y que pues bueno, la marca pueda seguir creciendo, mientras tanto, pues dentro del mismo grupo Volkswagen, Cupra pues defiende el lado deportivo, por decirlo así, de ese bando, mientras que marcas como Skoda, pues hacen lo propio, y Volkswagen, hacen lo propio con modelos de entrada, en diferentes mercados, cada uno pues adaptado a las localidades en las que están, pero pues más o menos, y segmentado todo esto de esta nueva forma. Cada uno con su enfoque, pero creo que de todas las marcas del grupo Volkswagen, y ojo que por ahí está la Morghini, creo que Cupra es la que más personalidad tiene, o por lo menos como la personalidad más intensa, ¿sabes? O sea, al final creo que es un caso de éxito, de cómo de un apellido, de una versión, puedes sacar una marca entera, y convertirla en un caso de éxito, realmente en Europa están vendiendo muy bien, de Formentor, lo ves ya en todos lados, en muchas ciudades, incluso en México ves bastante de Formentor, pero ves varios Formentores, o sea, más de lo que creerías que se ve, entonces, yo le tengo buen pronóstico a este Urban Rebel, bajo este concepto de electrificación, y además, le estoy diciendo Urban Rebel y se llama Raval, se me quedó la costumbre. Es que a mí también me gustaba más ese nombre, pero bueno. No, a mí me gusta más Raval, a mí sí me gusta más Raval, porque además, encaja con las nomenclaturas de Cupra y de Seat, de ponerle nombre de algo, de ciudad, de barrio, ajá, y Raval es un barrio de Barcelona, es uno de los barrios, de hecho, más interesantes de la ciudad, entonces encaja perfecto, como con este enfoque urbano del coche, y muy de su espíritu de somos de Barcelona, entonces, me pareció una muy buena elección, y sobre todo el juego de palabras como de Raval, ¿sabes? como Rebel, Raval, o sea, me gustó el juego de palabras, ya escuché ahí al de los camotes. Sí, ya otra vez tapararon la calle de acá atrás, porque ya dejó de llorar aquí. Señor de los camotes, mis respetos, un aplauso, porque llueve, trene o relanta, ¿qué usted está vendiendo camotes? Es correcto. Puede caer el cielo, pero no nos falten los camotes. Entonces, sí, me gustó bastante este nombre de Raval, la verdad, a mí sí me gustó, y encaja bueno con el resto, ¿no? de Formentor, de Formentera, de León, de León. De Ramal. Y Tabascar, que ya no supe de dónde venía. Tú di que de Tabasco, pero no, la verdad no es de... No, no es ni idea, la verdad. Bueno, pero a reserva de confirmar de dónde viene Tabascar, al final todos son nombres de ciudades, de barrios, entonces sí, me gustó, a mí me gustó este concepto de Raval. Además, el coche está chulo. Sí, tiene personalidad y detalles como lo que veíamos en el interior, que se enfocan tanto ya en las nuevas generaciones, porque apunta a ser un coche muy reciente, por decirlo de alguna forma, muy nuevo, muy vanguardista, es que hay detalles como los controles en el volante, que parecen como sacados directamente desde un videojuego, ¿no? O sea, como si fueran los pads del control del play o algo así por el estilo, que la configuración de los botones del lado derecho. Ahí está. Estos son detallitos así muy cool que pues sí hablan de lo que están buscando hacernos, literalmente el joystick de un videojuego. Y este interior como con el túnel central delgado, flotante, que se ve súper de prototipo y de repente el Tabascan salió así, entonces ya no debería ser raro ver que el Urban Rebel si llegue con un interior muy parecido a lo que estamos viendo ahorita. Y de hecho en la presentación del Urban Rebel nos dijeron que el coche era prácticamente 90% de producción, entonces lo cual era muy buena noticia y yo dije, ok, ese 10% que no es de producción seguro es el interior. Y sale el Tabascan a decir, perdona, ¿qué? Entonces, sí. Tengo mucha ilusión, la verdad es que este coche se me antoja mucho, habrá que esperar a 2025, pero sí, a mí me gustó mucho. Sí, también, o sea, me parece una muy buena propuesta de diseño y a mí me gustó considerablemente más que Tabascan, entonces a darle un poquito de calma que ya andaremos por allá seguramente manitando. Con esto, solo quiero que sepas lo que acabas de decir, que te gustó más Raval que Tabascan, que retiro lo dicho, ya no eres el señor que te mandé el otro día el meme de... Y ya prefiere caminatas porque están cómodas y son prácticas. Exactamente, sí, 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 vuelves a tener tu edad después de este comentario. Bueno, el BRZ y el MX-5 siguen siendo de mis favoritos, pero de repente no le dirá que no a un buen SUV. Oiga, vamos con algunos de los comentarios que tenemos por aquí. Hola Manuel K. Hola también Martín Malo. Qué bonito es encontrarte como gente recurrente, ¿sabes? Sí. Los que siempre están, los que siempre vienen. Pasando lista. Pasando lista, exactamente, aquí estoy pasando lista. Félix Guerrero Luviano dice, entre las SUV híbridas actuales, ¿cuál recomiendas? Toyota RAV4, Tucson, CR-V o X-Trail. Yo voy RAV4 y Tucson. Yo también. O sea, RAV4 creo que es la que más valor, te va a dar por tu dinero, porque es la más barata y no se queda atrás en nada. De pronto quizá ya no es la del diseño más fresco, la del interior más tecnológico. A ver, ya tiene sus años, la nueva generación ya está como a uno, un año, año y medio de llegar. La lista de espera es enorme, eso a tenerlo en cuenta. Pero bueno, creo que la lista de espera de las cuatro es enorme. Entonces, sí, si hay que elegir, yo me iría RAV4. Si quieres algo ya un poquito de mayor nivel, mayor potencia, mejor apariencia, más refinamiento, Tucson. Yopé, hola, hola, saludos desde el tacón de México, La Baja, que por cierto, platicando justo con Juan Pablo, el director de Cupra, sobre este Cupra Garage que inauguraron en Tijuana, yo no sabía, Mau, que en toda la península, este, no tienen, este, hay, ¿cómo se llama? Presencia. O sea, como marca, no había SEAT, ni, bueno, ni Cupra. No sabía, tampoco me la sabía. Ni en Baja California, ni en Baja California Sur, había ni SEAT, ni Cupra. Entonces, pues este es como el primer punto que inauguran, y quieren expandirse, de hecho, hacia, pues hacia el sur, hacia otras ciudades ya de Baja California, pero del sur. Y, ya como último comentario para cerrar eso, pero es que me acordé, que uno de los puntos de tener ahí en Tijuana, el Cupra Garage, es que, el estilo de vida de algunas personas de Tijuana, pues básicamente es vivir en Tijuana, pero hacer su vida en San Diego, o sea, como que van y vienen, ¿no? O sea, cruzan. Y eso, pues bien decías, ¿no? Va a ayudar bastante a que se vean esos coches allá, que empieza a generar el ruido, el interés de la gente de Estados Unidos, y pues por ahí está el, el, el lugarcito por donde se van a colar. Exacto. Entonces, no fue casualidad que, que lo inauguraran ahí. Miguel Ángel, no, ¿qué dice? Miguel Pérez Rivas, pregunta, Cupra Formentor de 245 caballos, ¿será posible? Sí, yo creo que es posible. Sí. Puede que eso sea uno de los dos lanzamientos que van a tener este año. No sé, es que, pueden ser tantas cosas, tienen tantas millones. A ver, no sé tú, Mau, a qué le apuntes. Yo tengo tres opciones. Eón de 190 caballos, Formentor de 245 caballos, o Formentor Plug-in Hybrid de 245 caballos. Voy también con el Plug-in Hybrid de 245, también con un Leon Plug-in Hybrid, y... ¿Sí le habría sentido Leon Plug-in Hybrid en México? No tanto por el apartado de la popularidad de los Hatch, pero por el lado de la electrificación, a lo mejor por ahí podría tener algo más de empuje, y pues por ahí contaba la leyenda que se vieron un par de esos en Madrinas, y de repente haciendo pruebas y demás, entonces por algo estaban por acá, ¿no? ¿Y qué otro habíamos dicho del Leon de 190? Pues sí también, porque ahorita al menos creo que hay en... Perdón, sí, el Leon de 190, creo que hay un gran mercado para ese otro coche, o todavía algo más accesible, porque lo platicamos en la mañana, ¿no? El Cupra Leon más accesible está en 700 mil pesos, entonces si ya se nos empieza ahí un poquito, un poquito bastante lejos para la mayoría que quieren un producto de ese estilo, con ese look, con ese saborcito que le está imprimiendo Cupra a sus modelos, entonces me haría mucho sentido, y referente también a ese Formentor 245, pues sí, porque no hay como nada en el centro, ¿no? O te vas al extremo de los 300 y tantos caballos de fuerza, o te quedas en los 190, que se ve un poquito sencillo, pero que aún así sigue manteniendo una dinámica bastante interesante, entonces yo creo que un punto central, le haría bastante bien a ese. Y Paco dice que sí. Yo también estoy triste de que el León más barato esté en 700 mil pesos, pero tampoco es para que nos pongamos así. Oye, un Cupra León de 245 caballos en 700 mil pesos se nos hace caro, yo solo te digo que el Fiat Mobi, el tope de gama está en 274 mil pesos. Es que ya, inflación gris y demás, ya que te digo. Está muy cara la vida. ¿Qué más tenemos por aquí? Tomás O. B dice, qué bueno tener Hot Lab de nuevo, saludos a todos, los extrañé, me perdí el anterior. Tomás, nosotros también los extrañábamos, y no sabes cómo estábamos sufriendo, lo decíamos el episodio anterior, que, pues cada jueves queríamos hacer transmisión, y todo el mundo estábamos fuera en viajes, entonces, se calmaron un poco las aguas estas dos semanas, ahorita al final del episodio, les vamos a contar, el nuevo Hot Lab que vamos a tener, que en realidad van a ser dos, entonces, bueno, ahorita, ahorita entramos en detalles con eso, pero sí, también nosotros los extrañamos. Irvin Morales, saludos, hasta Ramos Arispe. Igual pasando lista. Ya confiesen en el chat, es el de los camotes, ya, bueno, es que eso se sabe, el de Mao siempre es el de los camotes. Sí. Es mi negocio secundario para subsistir en este mundo de inflación. Tomás, sí, el Cupra Raval es hermano del ID4O. ID2O, ¿no? Era el nombre, porque el ID4 es la camioneta. Mira aquí. Sí, el comentario que puso abajo, sí. El ID2, según yo, es como el mismo, ¿no? O sea, el nombre como oficial es ID4O. ¿No era Too Old? ID2O for Old. Sí, sí, es que, bueno, eso, Too Old. Bueno, eso. Mi mente era como, en vez de número, di una preposición. Oye, esto está bien interesante, lo que dice Tomás. Dice, muy secreto me confirmaron que, la verdad que desde adentro de la plaza, la planta de Volkswagen ID4O sí se va a fabricar aquí, que la mando sí viene aquí, y que T1O será la versión china, pero mexicanizada, pero no puedo decir más. ID4O, pues bueno, ya sabíamos que la marca no se había confirmado que sí o sí iba a estar presente en México, y que también habían hecho una inversión bastante grande en expandir las naves que tienen por allá, para poder producir ahí en la planta de Puebla. Lo de la mando, eso sí me sorprende, porque es un producto específico para China, que prácticamente sería como un Jetta passback, por decirlo así, pero que en ese caso, bueno, como les decía, era exclusivo para allá, pero ya sabemos cómo está la situación, y que cada vez se toma más, o se echa más mano de la producción de ese país, para tener más productos aquí. Y lo de T1O, China, pero mexicanizada, eso sí, a caray. Está muy a caray todo. ID4O me parece raro, porque, ¿por qué lo harías en México haciéndolo ya en Estados Unidos? Ni idea. A lo mejor sale de producción en Estados Unidos, lo traen para acá, y en lugar de Estados Unidos lo ocupa un modelo más grande. Pero ¿para qué lo fabricas? O sea, ¿para qué inviertes en hacer un coche que vas a dejar de fabricar en tan poco tiempo? O sea, tan solo las adaptaciones, ¿no? Los moldes y todo lo que tienen que hacer para... Exactamente. Me parece extraño. Me parece extraño. Pero bueno, confiemos en tu fuente, Tomás, y todo lo que dices tiene sentido. Sí. Martín dice que en La Paz sí hay SEAT. SEAT. Yo le entendí a Juan Pablo que no. Voy a reescuchar la entrevista que la tengo grabada, pero yo le había entendido que no, que en todo Baja California no había presencia del grupo como tal español. Saúl Rodríguez dice, Buenas noches. ¿Qué lanzamientos de autos vienen próximamente? Muchas gracias. Saludos. A ver, que tengamos confirmados y que podamos decir. Viene Chevrolet Tracks la siguiente semana. ¿Cuál era el evento de marca que había también de estos días? De la próxima semana que es un caos. Chirei Tigo 2 Pro. Ajá. Y el lunes sale a la venta una edición de una camioneta de la cual no puedo decir más, pero si les gusta lo retro, les va a gustar. Ajá. Y ya que tenga en radar, eso. Estas semanas. Pero bueno, a ver si algo nos van a sobrar. Ah, bueno, y el 6 de julio creo que llega el facelift de Tucson. De Tucson de Creta. Con carita de Tucson. Es cierto, ya se había tardado. Ajá. Saúl Rodríguez dice, buenas noches, ¿creen que la Ranger Raptor fabricada en Estados Unidos venga a México o seguiremos con la de Tailandia? Muchas gracias. Saludos. Según yo, la que llegó ahora ya Raptor ya es la de Estados Unidos, ¿no? Ajá. Según yo. O sea, la de Tailandia es la generación pasada y ahorita que renovaron generación ya es la nueva, ¿no? Sí, porque aparte nada más viene con puro motor a gasolina, y bueno, elimina el diésel que tenía antes y demás, entonces seguramente tiene que ser la de Estados Unidos. Sí. Bueno, ahorita seguimos con las preguntas y los comentarios, pero antes vamos con lo que anduviste haciendo en Veracruz estos días. Decid atarme, no es cierto. Fuimos a manejar, también, o sea, sí, en el Inter fue como la actividad de... para matar el tiempo, ¿no? Pero bueno, anduvimos por allá manejando al nuevo MGRX5, esta camioneta compacta que pues viene a un segmento bastante peleado y que tiene al menos a tres rivales extremadamente fuertes y que ya están más plantados y que ya están más plantados y echados a raíz que árbol de agüehuete que no sea el de reforma, ¿no? En este caso, pues estamos hablando de competencia contra Volkswagen Taos, contra Toyota Corolla Cross, contra Mazda CX-30, y si queremos agregar uno que otro por ahí, pues bueno, puedes también poner al Chiray Tigo 7 Pro. En este caso, ¿qué es lo que vamos a encontrar en general con esta camioneta? Es que es un producto, pues, nuevo en México, pero nuevo, no nuevo a nivel global, por decirlo de alguna forma, ¿no? Se estrenó en 2016 y lo que está llegando a nuestro país es la actualización de media vida que recibió esta camioneta en 2021, pero que aún así, me sorprendió que sigue estando bastante vigente, aunque sí tiene uno que otro detallito que nos habla todavía de la generación anterior de productos de la marca, ¿no? El exterior que sí es como más afiladito y no tan, pues digamos, con tantas formas orgánicas, por decirlo de alguna manera, como encontrarías en el MG GT, que fue como que el que estrenó esta nueva era de diseño para la marca. También detalles como en el interior, que es lo que están viendo ahorita, que luce un poquito más sobrio, con formas un poquito más planas, pero que sí tiene detallitos bastante atractivos, como esa pantalla de 14 pulgadas de forma vertical, que sí nos hablan de ciertas actualizaciones que lo ponen pues más fresco para nuestros días, ¿no? Solamente vienen dos versiones, una que se llama Excite y Elegance, que fue la que estuvimos manejando durante esos dos días cuando vivimos por allá por Veracruz. La realidad es que me pareció una camioneta bastante completa en cuanto al equipamiento que ofrece, una dinámica que me sorprendió para bien, porque yo llegué con la idea de que iba a seguir lo que habíamos visto con ZS y con HS, ¿no? Que son camionetas muy cómodas para la ciudad, pero tan cómodas que llega a ser un poco aburrido, no tan agradable el manejo, en el hecho de que balancean mucho, en el hecho de que las direcciones no te transmiten absolutamente nada y que hasta cierto punto, cuando vas muy rápido en una que otra curva, sí empiezas a decir como que, bueno, mejor ya no le piso tanto, porque ya no me siento tan conectado al coche, por decirlo así. En este caso, pues, hablando justamente de esta parte de manejo, que fue lo que más me agradó de RX5, tenemos la misma plataforma de HS, pero ligeramente reforzada, con cambios a esquema de suspensión y también cambios mecánicos. El motor es prácticamente el mismo, según nos decía la marca, que utiliza el MG GT, un cuatro cilindros de 1.5 litros turbo, pero que aquí produce 168 caballos de fuerza y 203 libras per par, cifras que me parece que están muy bien y que se van un poquito más arriba en el segmento que está compitiendo, y, pues, bueno, tiene una caja automática de siete velocidades de doble embrague y nada más tracción delantera, que, ojo, estuve investigando y esta caja se desarrolló en conjunto por Psyche y con GM, y en su momento, previo a esta actualización, tuvo muchas quejas de durabilidad, de febrilidad y demás, pero era porque era una caja de engranes secos. La que tenemos ya en esta actualización, perdón, es una caja lubricada, ya no es como, pues, la que teníamos antes, y mejoró considerablemente su calidad. La operación me pareció bastante buena, muy bien, muy bien puesta a punto, pero sí que extrañé que tuviera paletitas atrás del volante, porque de repente en carretera quería hacer un rebase y demás, y en lo que se ponía de acuerdo la computadora y la transmisión, tardaba como que un poquito en entregarte el poder, pero en general, la dinámica, me parece que está muy bien resuelta, se planta súper bien al asfalto, tiene un manejo muy, muy agradable, y ahorita lo que estamos viendo ahí, tiene llantas Michelin Pilot Sport 4, que son prácticamente llantas que verías en coches deportivos, pero que llegan a una camioneta compacta, pues que verías tradicionalmente en el súper, no sé, recorriendo la ciudad para ir a hacer lo que tengas que hacer en tu día a día de trabajo, y las tienes ya de serie, nada más en esta variante Elegance, en la variante Excite, que es la de accesos, llevan unas llantas Maxis, pues más tradicionales, pero creo que gran parte de esa dinámica que tiene es que de verdad tiene unos llandones, que para que se den una idea, más o menos las medidas que calza esta RX 5, cada llanta anda entre ocho mil a nueve mil pesos, entonces estás hablando de cerca de treinta y dos mil pesos por las cuatro llantas, pero valen cada centavo en cuanto a la dinámica que te van a entregar, el equipamiento, pues muy bien lo esencial y necesario para el día a día, la pantalla que ya te decía de catorce pulgadas, CarPlay y Android Auto, alámbricos, cuadro de instrumentos parcialmente digital, aire acondicionado de doble zona, el techo de panorámico, cargador inalámbrico para tu cel, freno de estacionamiento electrónico con auto hold, apertura eléctrica de cajuela, un espacio bastante bueno para la parte trasera, tal vez a lo alto, pues sí, yo que mi uno setenta y cinco me quedaba como un puñito para ya llegar a tocar el techo y la cajuela creo que no es la más grande del segmento, pero sí es bastante útil, son cuatrocientos treinta litros y tiene un piso falso, por decirlo así, para poder guardar unas cosas en un separador de, o un organizador, perdón, de cosas que trae ahí y su llantita de refacción temporal, entonces, hablando de ese apartado, de ese equipo, me parece muy buena propuesta y cuando hablamos de seguridad, no está mal, son seis bolsas de aire, freno, ABS, control electrónico, estabilidad, cámara de reversa, sensores de proximidad y en algún, y en este modelo más completo la visión treinta, pero lo que sí no me gustó y creo que es un mayor pecado es que no hay asistencias avanzadas a la conducción cuando ya muchos de sus rivales directos tienen al menos suites parciales que te incluyen uno o dos de estas suites, pero ya las tienen o en dado caso ya vienen con la farmacia completa, ¿no? Creo que fue el único detalle en el que me quedó de ver la marca para decir, bueno, esta va a ser uno de los contendientes más fuertes porque lo demás realmente me convenció. Estabas, te estaba preguntando justo porque yo tengo mucha curiosidad por conocer el RX-5 y te estaba mandando mensaje como de, oye, ¿sí está bueno? Sí, sí, sí. Y a ver, por ejemplo, comparado con un Taos que creo que es su rival de momento por volumen el más difícil, ¿qué es mejor y qué no? Dinámicamente es mejor, es mejor dinámicamente en el manejo. A mí me gustó más porque Taos con el Turgola que llega a presentar, ya sabemos, esa combinación de caja de seis con el 1.4 de Volkswagen, de repente sí es medio desesperante que se tarde en traccionar y si bien se maneja muy bien Taos, tiene también una muy buena pisada, yo la sentí un poquito más aguada, especialmente cuando pasamos en topes y algunas curvas, como que lanchaba un poquito más, de verdad, nada que realmente te moleste, solamente si eres muy quisquilloso y le pones atención, ahí sí me pareció mejor dinámicamente este RX-5 y además pues teniendo en cuenta las llantas que tiene, pues prácticamente como ir manejando con chicles en las llantas, o sea, pegadísima, pegadísima al suelo por ese apartado. ¿Qué otra cosa? Me gustó un poquitillo más, podría ser hasta cierto punto detalles de percepción de calidad, a lo que me refiero es porque hay mucho plástico suave tanto en el talero como en la zona baja y ya sabemos que Taos es prácticamente plástico duro en todos lados, pero fuera de eso, pues me gusta más el diseño que tenemos en el interior de Taos porque sí propone más y este se ve bastante sobrio. Taos lo hace mejor en aprovechamiento de espacio y obviamente en la relación de precio-equipo cuando ya metemos el factor que sí tenemos seguridad ahí avanzada, ¿no? En varios de sus modelos. Entonces creo que sí, dinámicamente es donde termina sobresaliendo poquito este RX-5. O sea, no estoy diciendo que Taos se maneje mal o que este sea una camioneta deportiva para nada, está lejos de serlo, pero sí que tiene más tacto, más sensación de confianza que este RX-5 ya cuando vas más, sí, ya cuando vas más exigido me gustó más ese aspecto de RX-5. Y bueno, ¿los precios? Precios de $479.900 la versión Excite de acceso que hace a mí la que más vale la pena por el nivel de equipamiento y demás y que meramente terminas perdiendo detalles de comodidad no esenciales y esta que es la variante Elegant se va a $560.900. Entonces, también son precios que me parecen bastante competitivos aunque en esa de $500, la verdad es que sí ya merecía tener las asistencias. Al menos como las del GT, ¿no? Que tiene, si bien no frena autónomo de emergencia, con que sea la alerta de colisión frontal. Pues ahí lo tienen, RX-5 y ya más adelante lo vamos a tener en el garage para la prueba completa y salir de duda sobre el tema de consumo en ciudad que en estas pruebas no hay manera. Sí, manejamos creo que 20 minutos en ciudad y ya estamos en carretera y para le contarlo entonces ya veremos. Vamos con más preguntas y comentarios que tenemos por aquí. Ride Loco dice éxito mis queridos Motoropasión Team saludos, saludos. Muchas gracias. Ride Loco. Beto dice hola, ¿por cuál se iría en Mazda 6.30 o Peugeot 2008 y saben cuándo salen las 6.30 2024? Gracias. ¿Por qué nos hacen una pregunta? O sea, ya se me había pasado el estrés y nos salen con estas preguntas, ¿no es cierto? Yo me iría por 2008 porque a mí me gusta más, porque me gusta más cómo se maneja, me gusta más cómo se ve. Es más eficiente, mucho más. Prácticamente todo. O sea, creo que incluso te da más equipamiento por el precio. Pero, si no te quieres jugar una moneda al aire en reventa y en durabilidad, yo me iría por Mazda. Es correcto, exactamente lo que... Pero por los dos vas a tener. O sea, los dos son juguetotes hechos camioneta, la verdad es que se disfrutan un montón así macizo, pero sí, exactamente eso que decía Gerardo y también recuerda que la actualización de 2008 debería estar llegando ya sea a finales de este mismo año o a principios del próximo, pero pues bueno, ya es un modelo que está ligero a recibir unos cambios sencillos pues ligeros pero interesantes. Ahí viene. ¿Y de cuándo salen CX-30 2024? Yo creo que septiembre, octubre, los años, modelo de Mazda más o menos salen por ahí. Sí, tiende a ser de última parte del año. Tomás Ove dice Seat ya está casi de adorno si checan ventas de Inegi, Formentor está solo un par de ventas debajo de Ibiza, el segundo vehículo más vendido del grupo Seat. Sí, ahí también es un tema de producción, o sea, no creo que la gente ya no esté comprando Ibiza, sino yo creo que más bien Seat está trayendo pocos Ibiza. Mira, me hubiera quedado el mío porque ¿qué tal que se hace coleccionable? Ah, no es cierto. A ver, que le dabas unos añitos y un Ibiza FR, tres puertas, manual y turbo. Pudo haber mantenido buen precio de revenda. Pudo. Sí. vendérselo, ponerlo como los que venden luego en Mercado Libre, solo conocedores. Solo ese, mira, sí, 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 al cambio sube. Federico Hernández dice, hola, ¿valdrá la pena esperar el Moda GT o seguir insistiendo, esperando en el Forte GT? Creo que no sé si dice el O5 GT. Ajá, o MG GT, no sé, ya ahí. Bueno, pero si dice esperando, yo creo que debe ser el Moda. Ajá. Pues mira, no tenemos referencias todavía del O5 GT, entonces, yo hoy me iría por el Forte GT, sobre todo si es el GT y no el GT Line, solo ojo con la caja, dale el mantenimiento necesario porque esas cajas de doble embrague de Kia son como las doble embrague de Volkswagen, hay que tratarlas con pinzitas. Y aún así, si es el GT Line, te estás llevando un coche completísimo con una suite completísima de asistencia a la seguridad en equipo y pues que bueno, ya demostró con bastante tiempo en el mercado que sí puede resistir los maltratos de México. Mariana dice, si meten el Cupra León de 190 caballos, costaría más que ese Ad León, lo que haría que las otras versiones aumentaran de precio. No creo que haga que suban más, a ver, la diferencia de precio entre el León 245 y 300 no es muy grande, como no sería tan grande del de 190 al 245. O sea, sí sería más caro que el de Seat por posicionamiento de marca y por algunos ajustes de chasis, pero tampoco creo que implique que suban de precio porque llegue una nueva versión base. Sí, ¿no? Y si no, pues sería el ritmo de inflación que pues ya vemos cómo va mes con mes. Mira, ahí está esa teoría y tú y yo sospechamos lo mismo. Joe P dice, es que el de los camotes también lo ve y cuando empiezan dice, mi momento de entrar. Quiere sus cinco minutos de, ¿cómo se llama? De featuring en Motocuación Médica. Saludos, señor de los camotes. Por cierto, nunca la he comprado, pero bueno, ya veremos si luego sucede. Así es, ¿qué más hay por aquí? Marco A. Herrero dice, me urge una reseña sobre Omoda 5 Premium de Chiray. Ya no es Chiray, ahora es Omoda, Omoda solito, como Cupra, haz de cuenta. Ya no es Seat León Cupra, Cupra León es ahora. Bueno, pues ya no es Chiray Omoda 5, ahora es Omoda C5. Y sí, ya no debe tardar por ahí en llegarnos, entonces, pendientes. Nintendero dice, dejé en pausa el Zelda Tears para ver Hot Lab. A ver, dos cosas. Uno, uno, me siento halagado, qué bonito, gracias. Y dos, ¿cómo lo estás jugando si el juego sale, supone, mañana? Porque hay un hack muy bueno para, bueno, no es un hack, pero es algo que puedo hacer fácilmente con cualquier consola cuando quieres jugar antes. ¿Quieres VPN? No, ni siquiera VPN, simplemente cambias la zona horaria de tu consola y pones como que estás en Nueva Zelanda y como ya siempre entra primero el día siguiente, puedes jugar muchísimas horas antes. Yo también así le hago cuando son los lanzamientos de los diferentes juegos que me gustan, ya sea Gran Turismo, Call of Duty, lo que sea, siempre cambio el reloj del Xbox o del Play y me salto hasta 10 horas de poder jugar antes. Bueno, gracias Nintendo, lo valoro mucho sobre todo con lo que hemos esperado este juego, que lo vemos. Para que se hagan una idea, si ustedes no están sumergidos en el mundo de Nintendo, este juego era el Sportage de Nintendo. Sí, sí, sale diciembre, broma, este, en marzo. El Maki, el Maki de... o el Maki de Fork, que, a ver, lo fueron pateando, 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 hasta que por fin mañana lo lanzan y no saben qué ganas tengo porque soy muy fan de Zelda, pero además los reviews que han sacado de los que ya lo pudieron jugar de medios de videojuegos, de gaming, dicen que es el mejor juego del momento, o sea, de todos los juegos que existen, es el mejor juego. Entonces, los reviews lo han puesto muy alto, las expectativas son muy altas, con el riesgo que eso conlleva a una decepción que no lo creo porque si se parece tantito al Breath of the Wild va a ser una maravilla, pero como esto va sobre coches y no sobre videojuegos, Nintendo, muchas gracias, disfruta mucho el Pierce y ahí luego compartimos comentarios. Y creo que ya sabes que vamos a acabar esta transmisión temprano porque vas a ir a cambiar la... A cambiar mi horario. No, ¿sabes qué? Yo soy de la vieja escuela, tan de la vieja escuela que le estaba diciendo a un amigo que lo iba a tener que silenciar para no ver sus historias de cuando lo empiece a jugar. Porque él es de las personas que lo compra digital. Entonces, pues a la medianoche ya podría jugarlo. La cuestión es que yo no soy de digital, yo sigo comprando el juego físico. Y soy tan de la vieja escuela que cuando lo describí, dije, soy de la vieja escuela, entonces a mí me gusta tener los cartuchos. Cartuchos, le dije. Cartuchos. A la tarjetita que viene. O sea, le dije cartuchos a eso. Así de vieja escuela soy para los juegos. Y eres tío ya. Sí, sí, sí. Martín Malo dice, ¿qué es Sportage GT Line 2020 o MGRX5 2024? Es que para empezar Sportage ya no existe en... ¿Mande? Ah, no, pero es 2020. Ah, 20. Sí, o sea, yo sin haber conocido el RX5 por cómo lo describió Mau y por lo que conozco de ese Sportage, me iría por el RX5. Es que es dragón suyo el Sportage, la verdad. O sea, no es malo, pero sí es dragón a ganas. Oye, aquí dice Forward Motion, me dan nervios que ese logo de Hot Lab en la OLED de Gerardo le cause image retention. Según yo, no. O sea, porque sí lo cuidé mucho con la cámara y todo. Y no es OLED, es este QLED de Samsung que te hace creer que es OLED, pero no es OLED. Pero según yo, no. O sea, tiene como alguna clase de glitch por ahí. No, ¿verdad? No. A ver, yo me muevo. No. Bueno, ahorita se ha hecho esto, pero ya regresaste, ¿no? Sí, ¿no? No, todo bien. Nada, ¿verdad? Sí, no me espantes Forward Motion. ¿Qué más hay por ahí? Tomás Ove dice esa RX5 va que vuela para hacer superventas. No sé si vieron el marketing todo whiteycan, pero cool. Ya le dicen en la calle y se coló en el top de ventas de MG en solo un par de días de venta. es que además trajeron bastantes unidades. Yo te tengo que confesar, Tomás, que cuando en el lanzamiento, el lanzamiento estático, publicaron el anuncio, porque siempre en los lanzamientos nos ponen el comercial que va a salir en cines y televisión, me gustó mucho. Se me hizo bastante creativo porque no por el lado como de reunir a la gente en un focus group para que describan el coche, no, sino en el momento en el que la voz institucional la utilizan para describir lo que dijo la gente, me dio mucha risa. O sea, tener como esta voz institucional que diga como de RX5, se ve que esta sí jala, jala, me dio mucha risa. Sí, la verdad, y sí, palmas para la agencia de marketing que les ayudó a hacer eso porque sí, estuvo muy, muy bien ejecutado, la neta. Jesús, ¿cuándo el video de Masex50 contra Subaru Outback? No, estoy perdido. Cuando tú me digas, Mau. Pues yo mañana mismo, está tranquilo el día, mañana justamente edito ese video y... ¿qué otro más? Pues sí, edito ese y cada prueba separada de esos, entonces, ya la próxima semana y en algún momento que tengamos libre y demás, ya puede salir. Sí, es más, podríamos apurarnos y si no alcanza a tener el texto, sacamos el video normalito y ya luego sacamos la prueba en el sitio, no pasa nada. Yo mañana empiezo temprano, entonces, si lo hacemos así, yo creo que para las cuatro o cinco de la tarde ya lo tienen arriba. Tenemos por aquí Humberto Vizcarra, un buen manejo es ARX5, los chinos vienen por todo. Y sí, o sea, esto está parando algo. Créanme que, o sea, yo también iba, como les dije, con esa idea de es un manejo que a mí no me gusta y que es un manejo que en general la mayoría de los chinos que han estado llegando a México pues no terminan todavía de resolver, pero realmente ARX5 pues sí sí me cambió el panorama de la dinámica que puede tener una camioneta de ese estilo. Obviamente, les vuelvo a recalcar, no se siente deportiva, está lejos de ser deportiva, el ser así no le toma 9.4 segundos, pero ya cuando sientes cómo te transmite cosas y la confianza que te da, pues sí te queda así como de ah, caray. Hubo instantes en los que íbamos sí a velocidades que no se pueden mencionar y la verdad es que tú sientes que vienes a 100, 110 o algo así porque realmente algo hicieron con esa suspensión, esos refuerzos y las llantas que sí me queda así como de pues esto no está muy lejos de la dinámica que tendría tanto Taos o una TEC. ¿Decimos o no decimos la marca con la que dijeron en su comunicado, no en el de México, sí en el, en el, en Zyke que es la empresa de MG en su comunicado de prensa global para todo el mundo acerca de esta plataforma dijeron que colaboraron con una marca. Ah, sí, ya me acordé también alemana y que nos quedamos así como de hmm. De acuerdo con un comunicado de prensa de Zyke que es quien está detrás de MG que este coche ha desarrollado sobre la plataforma SSA y de acuerdo con el comunicado Porsche tuvo que ver ahí. ¿Cómo? No sé. pero el comunicado de México pero global lo dice y es muy muy interesante pero muy extraño. Sí, y también recordemos que Porsche no es ajena a trabajar en vehículos por decirlo así generalistas. En su momento hubo una comisión justamente de China para crear un auto que se llamaba el Porsche, perdón, C88 que iba a ser un coche al estilo por decirlo así de un aveo pero desarrollado por la marca alemana para satisfacer las necesidades de la venta de autos en masa entonces ellos no es como que vayan a decir ay no me ofreceré yo nada más trabajo con en su momento que trabajaron con Mercedes y con Audi para armar ciertos vehículos y demás en su planta o dar asesorías de cómo resolver el manejo de alguno o las dinámicas de algunos otros vehículos de marcas ajenas también son capaces de meterse a trabajar en eso y también trabajan con marcas al estilo de Continental de bueno ponle tú de muchas otras que se dedican a desarrollar componentes para poner a punto diferentes elementos que no solamente vas a encontrar en un 911 sino que también puedes llegar a encontrar cuando tú venden un Ibiza entonces el mundo de los autos es más grande que solamente las ventas y lo que venden cada uno de sus emblemas entonces puede ser Martín me lo dice si Chiré aquí en México es manejado con un importador porque se llevaron periodistas mexicanos a las fábricas en China irá a hacer bueno el apoyo a los consumidores Chiré no está con importador Chiré y si está incorporativo las de importador son las de importador son Bike Chang'an ¿cuál era otro? Yetur Yetur ¿qué fue de Yetur? lanzaron la marca y luego fue como de bueno ¿desapareció? bueno a lo mejor debe ser tal vez temas de unidades que todavía no llegan a puerto o que están atascadas en aduana o algo así pero sí fue como mucho ruido y de repente Bike sí sí Chiré y si está directamente como marca BYD también está como marca ah sí es cierto BYD los beats y Tomás también dice a mí también me gustó mucho marketing me recordó el estilo de comerciales de Chevrolet de Raptors no People eso fue bueno sí el comercial me gustó mucho los coches que o sea muy chistoso porque no sé hay súper coches o que me fascinan que no son súper autos pero que me gustan mucho y que luego veo el comercial y fue como de o sea igual pudiste no haber hecho nada y luego al revés como que coches que de pronto como que no te despiertan mucho interés pero les hacen una campaña de marketing como que que dice wow o sea creativo ¿sabes? como que da gusto verlo sí este ¿qué más tenemos por aquí? bueno pues hablando justo ahorita de Chiray ahora sí oprimí el botón del video correcto creo sí ahí está ya está confirmada la llegada de un nuevo modelo de Chiray a México y de hecho se convierte en un modelo de acceso a la gama y es el Tigo 2 Pro este modelo global existe ¿qué? es un SUV porque nos hacía falta ahí están los dineros ahí sí solo que creo que el del video es el antes del Facebook ¿no? bueno que además en el video sale todo menos el coche sí no fue un tema para encontrar algo relacionado a ese porque material oficial si de repente está medio denso a ver vamos voy mientras lo cuento voy buscando la foto y mejor comparto la pantalla para que veamos el coche este modelo es el nuevo escalón de acceso a la gama de Shirei en en México y aquí está ya lo pude abrir a ver denme un segundo que no estoy tan multitas como como creerían y aquí está ventana compartir ahí ya lo ven ¿no? confirmo entonces ahí lo ven en pantalla completa sí ese ya es el el coche existe a nivel global me parece que desde 2016 más o menos y acaba de estrenar facelift y ojo México fue el primer lugar del mundo donde se estrenó este facelift incluso antes que en China o sea el coche es el lugar donde estrenaron exacto sí México o sea para que vean lo relevante que están siendo los coches chinos en México este año ya van dos coches chinos que se estrenan antes en México que en China este es uno este SUV mide por ahí de 4.2 metros de largo es un SUV bastante pequeño va a ser val de los SUV subcompactos de acceso de gama baja en tiendas de un Toyota Rise un Kia Soul un Chevrolet Group apunta a esa categoría este modelo llega a México con motor puro de un litro seguramente es motor de 3 cilindros porque como tendría que ser un motor de 4 cilindros de un litro pero bueno en la ficha técnica lo mencionan este motor es de 101 caballos de fuerza y me parece que son 110 libras pie no tengo ahorita la mano pensé que tenía la ficha técnica abierta y no pero bueno por allí va más o menos aquí está 101 caballos de fuerza 110 libras va con transmisión automática CBT ahora lo interesante de este modelo es que desde la versión base tiene un montón de equipamiento vamos a tener desde la puerta de acceso cámara de reversa freno de estacionamiento eléctrico faros de led de automático llave inteligente cargador inalámbrico para teléfonos infotenimiento pantalla de 10.25 pulgadas compatibilidad con y aquí lo cito tal cual venía Apple CarPlay y otros smartphones y bueno control exacto pero no lo dijeron entonces no sé si lo tiene o es con Mirror Link por ejemplo y la versión tope de gama suma quema cocos espejos laterales abatibles eléctricamente iluminación ambiental pantalla de 7 pulgadas en el cuadro de instrumentos y tapicería en piel sintética y la verdad es que por 359 en la versión base y 384 en la tope de gama el equipamiento es muy bueno el motor es interesante los interiores se ven buenos lo que creo que derrumba un poquito esta propuesta tan interesante es la seguridad y es que al final la configuración para México fue con control electrónico de estabilidad ABS que además son frenos de disco en las cuatro ruedas pero únicamente llega con cuatro bolsas de aire no tiene bolsas de aire tipo cortina cuando pues en realidad para la categoría ya es la tendencia a tener seis bolsas de aire Group tiene cuatro pero fuera cuatro bolsas de aire de Group de Pulse y las dos de Passback y de Passback las cuatro todos los demás ya tienen seis entonces bueno creo que ahí es el único tema que si llega algo corto en seguridad pero en lo demás me parece una propuesta interesante tiene pronóstico de buen nivel de ventas la verdad es que Chiray está vendiendo bastante bien tienen coches además entonces eso es un plus en este momento y pues a ver qué tal le va a este Chiray Tiggo 2 Pro sí o sea pinta muy bien en cuanto al nivel lo que estás pagando y te estás llevando entonces por ese lado habrá que tenerla por acá para ya bien ir probando cómo se va moviendo y pues cifras interesantes o sea que tengamos también un poquito más de par que de caballos de fuerza para ayudarla a moverse de mejor manera en diferentes entornos tanto en ciudad tal vez como en carretera que digo no es excesivo pero de algo le ha de ayudar a sentirse un poquitito más ágil tenemos KKCBT pero bueno ya iremos checando cómo va quedando y si esta actualización por ahí estoy viendo que hay algunos comentarios que dicen que no les termina de fascinar tanto el diseño a mí me parece que no está no está tan mal digo es meramente subjetivo esto pero sí tiene algo más de personalidad que otras camionetas que sinceramente sí es como que los mismos tracitos las mismas líneas de expresión en las puertas y en el cofre y nada más camisillos más ligerones entonces hasta el interior me parece que hay proceso perdón propuesta el interior tiene buena pinta pero bueno habrá que verlo en vivo y pues como cualquier marca nueva ver temas también de durabilidad confirmo tenemos por aquí algunas preguntas Raúl Rodríguez dice ¿llegará a México la T-Retigo 8 Pro E? sí de hecho ya me hizo la pregunta entonces ya no debe tardar en anunciar ¿qué más tenemos por aquí? Manuel K dice entonces las SUVs compactas pequeñas y compactas turbos siempre tienen más torque que cabello de fuerza son las que tienen más caballos que torque de hecho en general la mayoría de los motores turbos suelen tener más potencia y al final recordemos que al menos en términos de movernos en la ciudad carretera y demás importa más que tengamos más par para ayudarnos a cargar con más peso y moverlo de una mejor manera moverlo más rápido que caballos de fuerza que al final de una manera muy sencilla simplemente te dan velocidad a tope pero el par es lo que importa para mover el peso Tomás dice ese tigo ayer discutía con unos amigos que son entusiastas pero también otros y qué carrazo lo pongo como líder del segmento de cruise control sensores clúster buen diseño que mágico wow si yo las bolsas aires es el único que le critico el precio va a ser un factor muy bueno pero bueno ya veremos cómo se va posicionando pero si pinta que va a pegar duro Zorlac gustaba se me perdí el inicio pero aquí ando reportándome al final está bien ya pasamos listo pero apuntamos ahorita la palomita con retardo y a los 5 retardos disparan las cocas David Calderón dice ¿cuándo harán alguna prueba de las Changán CS 55 plus y CS 35 plus ya tenemos la del CS 35 plus nomás que la hemos publicado porque no la he acabado de escribir una disculpa el video ya está cargado pero oculto en el canal entonces ya empecé a escribir lo que pasa es que nos gusta salir con la reseña en el sitio y en youtube al mismo tiempo pero estar maquetándola en el sitio toma bastante tiempo entonces mira hagamos esto también yo voy a hacer todo lo posible por alcanzar a sacar mañana el texto pero si no sacamos la prueba en el canal ya está la prueba ya está hecha del CS 35 plus spoiler es de esos coches que yo no veía venir y me sorprendía brinca brinca los bravos dice buenas noches ¿qué opinan de Chiré Tigo 4 pro? me parece también muy buen valor precio bueno la tope de gama la base ¿no? la tope de gama la base es a la que le falta la base tiene 4 la tope tiene 6 y asistentes y buen motor y buen equipamiento y buenos acabados no la he manejado pero si se maneja del estilo que digo 7 debe hacerlo bien el tema o sea el tema con Chiré como con cualquier marca nueva hoy es que tienen que demostrar tema de durabilidad al final creo que ahí es donde y es que todas las marcas hacen sus procesos de adaptación de homologación y demás para que en teoría sobrellevan a los pues castigos tanto de ¿cómo se llama? de condiciones de manejo de costumbres de manejo también de las personas de alguna localidad sin embargo esas pruebas que pone tú son muy extensas y rigurosas no terminan de representar lo que van a vivir en la vida real con cientos o miles de personas que las van a manejar entonces por eso siempre darles chancito darles un poquito de tiempo para que se termine de adaptar de resolver esos a lo mejor detallitos que salieron ya en el momento final de llegar a los clientes pero pues sí la verdad es que se ve que vienen con ganas muchas marcas lo han demostrado pero aunque sí se puede por ejemplo ustedes vieron cómo lo hizo Kia que entraron con todo y pues ahorita siguen muy bien posicionados entonces paciencia Nintendero dice amigos Renault Austral llegará a México porque Coleus ya está rezagada quién sabe yo creo que Austral es la compacta ¿verdad? estaba confundiendo le estaba confundiendo con el Space puede que Austral llegue no voy a decir que sí ni no pero lo veo factible lo veo muy posible sí y creo que esa también ya se iba a empezar a fabricar en Sudamérica ¿no? creo que en Argentina o algo así o cuál era la que no no Austral según yo es pura producción europea de momento no en Argentina es 2008 pero para el mercado local tu Arec Book dice es una lastima se ve mejor que la Tigo 2 Pro anterior que se vende en Chile ya esa plataforma no aguanta un rediseño más tiene más de 10 años en el mercado esa estructura miren no la he manejado no te puedo dar mi opinión sobre si vale la pena pero hay plataformas que de pronto tienen muchos años y sigues diciendo wow por ejemplo Nissan Z Nissan Z es uno que se mueve muy bien o sea que tú dices esta plataforma es vieja sí y bueno de hecho los Challenger Charger Challenger Charger o sea si hay algunos modelos que sí la plataforma tiene añísimos y ahí van bien hay otros que efectivamente es de ya por favor dejen de hacer rediseños como Yaris por ejemplo no del nuevo del sedán pero del hatchback que es la plataforma de 2005 o sea estamos hablando que esta plataforma está nada de cumplir 20 años entonces bueno mira aquí viene algo súper radical dice Tomás yo creo yo que vengo de ser dueño de una Suburban la verdad que este Tigo 2 me hace ojitos que producto tan logrado pero me faltaron dos Airbags o al menos unas cuatro con funcionalidad de seis a ver no normalicemos las cuatro buses a aire con funcionalidad de seis no eso no se hace no 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 pongan la mano porque ni Volvo tiene esa tecnología no nos hagamos todos ahora wow me voy a bajar de uno de los SUV más grandes para subirme a uno de los más pequeños wow que a ver he manejado Suburban en ciudad y yo también me voy a llevar un coche del tamaño de un Tigo 2 la verdad la verdad sí Ray Loco dice me retiro por hoy un gusto escucharlos Mau y era más tarde veo la repetición saludos Ray Loco gracias por pasarte por aquí aunque fuera un ratito Tomás el mejor producto es Ray pero más cost effective es Tigo 2 pero por mucho sí omitiendo lo de seguridad sí total que Ray Loco por ahí también me chismieron que ya tiene una lista de espera también bien intensa ahorita es que todo tiene lista de espera me escribió el otro día alguien por Twitter preguntándome que se compraba ajá y le di cinco opciones cinco en una categoría donde hay siete sí y me dijo es que todos tienen lista de espera de seis meses y yo qué decirte amigo tu Arec Book dice si quieren saber por duda la vida de los autos chinos es cuestión que pregunten a los chilenos esos autos los llevan vendiendo hace años allá y están enteros ok eso es bueno saberlo porque además no estoy 100% familiarizado con la orografía de Chile o con la geografía básica que conozco también deben tener muchas subidas y bajadas y ciudades altas entonces al final el desafío de los coches en temas de homologación es que nuestras ciudades bajan pasas por un clima pasas por otro ciudades muy altas que es compatible con Chile entonces si allá están funcionando y otro buen tip si quieren saber de ese tipo de cosas chequen mucho los foros aunque no sean justamente de México y demás justamente como dicen de Chile de Colombia de otros países donde tienen presencia porque muchas veces ahí terminan saliendo algunos de los vicios que tienen algunos modelos que pueden terminar llegando a México pero pero si hay que verificar qué tan parecida es la spec que tienen allá a la que va a llegar aquí al país porque en ocasiones podemos encontrar diferencias en motores o en algunos otros detalles de equipamiento entonces primero revisar spec y después checar cuáles podrían ser los vídeos que ya tienen en mercados donde tienen ya pues varios años de presencia Solrak Gustav dice tan factible será que el Peugeot 208 salga del mercado como se rumoraba en la vez pasado debería vender el mío yo no lo vendería o sea en caso de que saliera del mercado no lo vendería porque o sea que salga del mercado no quita que al final la marca tenga refactores entonces por ese lado no te preocupes y sinceramente la reventa del coche es un coche que vende tan poquito que si lo dejan de vender no siento que le impacte a la reventa porque no hay tanto ¿qué tan factible es que deje de venderse? o sea no creo que vaya a pasar yo creo que lo van a mantener pero no me sonaría raro no sé si me explico o sea no vería sentido que se quedara me gustaría que se quedara pero si Peugeot decide que no entendería por qué pero lo que quitaron fue la versión base nada más es correcto Juanjo dice utiliza chat para escribir en el sitio sabes lo he pensado para transcribir las pruebas de youtube a texto pero bueno es de esas cosas que piensas y nunca haces como ah voy a comprar ese mueble ¿qué opinan del transatlántico que acaba de llegar al que le llaman el Grand Wauner R espero con ansias la reseña no sé si la tienen en flotilla voy a preguntar por ahí creo que sí ya andaba rodando creo pero la L sí me habían dicho que creo que ya andaba este haciendo agenda ok voy a checarlo porque si está curioso a ver si cabe en mi estacionamiento que creo que nada va a ser como la vez que nos tenemos que subir a la batería de la Ram TRX para bajar tantito la suspensión y que pasaran las luces porque no había manera no es que es una locura dice Raúl Rodríguez Velasco será amplia la venta de refacciones para la marca de Chirey tanto como para que tenga buen envejecimiento no sé si es pregunta pero de momento no sé es que no sé cómo están aquí el problema es que lo que está pasando con las marcas chinas es que están luchando contra lo mal que lo hizo FW hace casi 20 años se quedaron en el ojo de los huracanes hoy al mismo error de cualquier marca china se les van todos encima y empiezan a decir es que todos los chinos son así bla 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 a ver va a haber coches chinos que evidentemente no van a ser durables porque son coches de bajo costo como son coches de bajo costo algunos brasileños por ejemplo no está tanto como de la nacionalidad de la calidad del producto per se pero con lo que me doy cuenta es que ahorita hay mucho oído de que marcas como Chirey y marcas como MG no tienen refacciones y es cierto o sea no las tienen están trabajando para arreglarlo sí pero de cara al cliente es un oye mi coche lleva cuatro o cinco meses en el taller y no me traje la pieza sentido estar enojado pero te tengo noticias he escuchado casos de Audi también de Volkswagen también muchísimas marcas están pasando por eso pero como no soñas de eso no se habla aquí en casa perdón que te interrumpan nos pasó con el Focus que tuvimos hace mucho tiempo todavía no estaba tan viejo el coche como para que fueran difíciles de conseguir y el carro una vez se quedó parado dos meses porque no había manera de traer la pieza desde Alemania porque eso se fabricaban en Alemania en ese entonces los Focus se dan y hatchback de hace varias generaciones estaban interesantes y se tardaban también con el derby que llegué a tener me pasó algo similar que fue cosa como de tres semanas para que llegara una pieza y hablando de que pues de repente ando checando contenido de otros países y demás un creador de contenido de Estados Unidos que es muy famoso por siempre tener Porsches en la familia y cosas por el estilo su papá compró una Cayenne híbrida no se la pueden entregar porque no hay una refacción que se rompió en el traslado y que la agencia no puede soltar la camioneta hasta que esté 100% completa y la camioneta lleva cuatro meses parada en la agencia en el distribuidor esperando a que les puedan traer esa refacción para que ya la puedan entregar al dueño entonces no es cosa de que es una marca china no es cosa de que sea alemana de que sea británica de que sea italiano o algo así a cualquiera le puede pasar pero si ahorita hay un tema ahí medio complejo entonces conclusión es un muy momento para chocar o para que se te estropee el coche entonces ándense con con cuidado iba a decir algo también respecto a esto ah para cerrar nada más los coches chinos están tan en el ojo del huracán que hubo alguien que me dijo por instagram cuando salió el rx5 me dijo es que ve la silueta es una copia de taos y fue de rx5 salió antes y si la silueta el facelift es reciente pero la silueta del coche original que salió en 2016 creo y el taos originalmente taru chino salió dos años después entonces como de que el rx5 agarró la silueta de taos es como de probablemente fue al revés y no creo que ni volkswagen le haya copiado a mv sino que simplemente a ver son el bis tenemos la categoría de los bis y vi hay como 20 modelos es lógico que se parezca pero a ver hay casos donde si se copian los jetour por ejemplo el interior de los jetour tienen una calca de mercedes-benz que tú dices porque a los botones se llevaron hay casos donde es muy descarado y otros donde es una simple coincidencia pero si lo que está pasando es eso un poco sabes ya ahorita para cerrar el tema lo que pasaba por ejemplo a los inicios de la pandemia todo el mundo estaba encerrado la incertidumbre todo el tiempo pendiente de las noticias entre marzo de 2020 y junio de 2020 ¿cuántos virus nuevos no salieron? se reporta caso de virus nuevo de no sé dónde en Camboya se reporta infección en un humano de virus de no sé qué en Tailandia y nunca volvimos a escuchar nada de eso pero como es de lo que se habla es donde está ahorita la tensión es lo que está pasando ahora con los coches chinos son la novedad la tensión está ahí entonces es eso hijo no te puedes tocar porque al más mínimo error estás con todos los reflectores y también hay temas que se vienen arrastrando de producción en cuanto a pues la crisis que hubo porque también recuerdo haber escuchado que había gente que llevaba prácticamente un año esperando reemplazos de algunos materiales que se necesitan por ejemplo una puerta de una camioneta que recordaba una Land Rover o algo así pero el tema era porque muchas marcas están priorizando ahorita el vender el coche sacar el coche completo que poner la producción de los de algunas refacciones y o piezas que se llegaran a necesitar porque si no pues el negocio se va a parar entonces es un momento muy complejo o sea no es esto de una defensa como tal a las marcas y demás sino es tratar de comprender que no todo es como sencillo de pues si sucede esto tiene que suceder esto porque en un mundo como el que estamos viviendo tan globalizado que todas las marcas y todos los negocios dependen de tantos factores con el hecho de que uno solo falle hace una cadena de desastres que se va extendiendo y se va multiplicando hasta que pues bueno crean un caos que al final del día si termina afectando al consumidor entonces es cosa de investigar un poquillo más en ciertos detalles para entender de dónde vienen ciertos de estos problemas puedes también que hacerlo como buscar alternativas por ejemplo vi que este Sergio Oliveira comentaba en Twitter alguien le dijo pues lo que puedes hacer es si ya estás harto y quieres sacar tu coche compra la refacción en Ebay aunque pierdas la garantía es jugártela o sea es a ver te dan el coche rápido te dan la o sea la refacción la tienes pero pierdes la garantía ahí tú es una decisión que tomas ¿no? de cuáles son tus prioridades esa es una alternativa otra que a mí cuando me robaron los espejos del Swiss que tenía y hablé a la agencia y dije yo no voy a pagar 15 mil pesos por unos espejos ah pues qué te crees con el con el Ibiza cuando estaba haciendo todo esto de la reparación antes de venderlo tenía un pequeño detallito con la polea del alternador que en este caso estaba como quedando atorada y demás si había que cambiarla fui a la agencia que me quedaba más cerca en ese momento de aquí de casa y pregunté por ella y pues ya había investigado en internet y en una pieza que a lo mucho te podía salir ponle tú de entre mil a tres mil pesos dependiendo el lugar donde la consiguieras ¿no? o de la importación o el lugar perdón donde fuera importada y demás y llego a la agencia y me salen con que oye ¿qué crees? pues no te podemos vender la polea sola se tiene que ir con el alternador completo y la unidad de aire acondicionado son 22 mil pesos y no te la tendríamos ahorita porque no hay en stock se tiene que mandar a pedir a España entonces más o menos a Martorell desde donde se armaba ese coche más o menos tiempo de entrega de la pieza aquí en México más mano de obra y todo eso te lo estaríamos entregando como en dos meses y medio y yo me quedé así como de espérame entonces como al coche ya se le había acabado la garantía porque era un modelo 2017 justamente la garantía extendida también que le habían comprado ya había caducado la terminé pidiendo por Mercado Libre original me llegó en dos días creo que más o menos más la mano de obra entonces hice esa reparación que me querían sacar como 22 mil pesos la terminé haciendo nada más por creo que 3 mil pesos ya con todo y mano de obra entonces o sea si hay muchos detalles donde se pueden obtener las soluciones pero es también como dices ¿no? jugártela o ver si pues ya queda dentro de tus posibilidades y del contexto en el que estás si te conviene mejor hacerlo así por fuera pues igual esto te ayuda sí es que es buscar alternativas final con los espejos dije 15 mil pesos por unos espejos es que no puedes es un Swift es el 10% del valor del coche no puede ser este y no recuerdo si se me ocurrió o me dijeron pero al caso es lo mismo busquen un deshuesadero y fue de pues sí qué buena idea entonces me metí a Mercado Libre a buscar como Suzuki Swift chocado y encontré uno en un deshuesadero en Tequisquiapan que además eran los espejos del mismo color entonces dije ni siquiera los voy a tener que pintar y me salieron creo que en 4 mil pesos y al final ni compré espejos robados ni gasté 15 mil pesos en unos espejos nuevos que al final pues yo lo que necesitaba eran espejos aunque son usados pues sí lo que tiene ni siquiera estaban golpeados entonces estuvo muy bien es buscar alternativas es correcto vamos con las últimas preguntas de hoy porque se nos está se está yendo la noche Tuarek dice el Austral ya es en Colombia se filtraron fotos a ver si está en Colombia entonces yo creo que sí lo vemos en México confirmo afirmo y reafirmo Manuel K dice disculpen la renuncia y cómo se siente el carro cuando tienen el mismo número de cabeza de fuerza y torque pues es que no es como tal una sensación o sea es como cómo decirlo es que como lo explico pues es que es como normal sabes o sea si has manejado un aveo si has manejado un Ibiza un Bento por ahí sí no o sea en realidad no hay como algo que digas aquí se nota inmediatamente que es esto o lo otro porque para sacar las conclusiones pues sí tendrías uno que meterlo a dinamómetro o dos tener que hacer un literal una prueba como de cómo se llama de velocidad máxima contra otro modelo que tenga no sé más caballos de fuerza que torque y que ande en pesos muy similares en aerodinámica muy similar para que todo sea lo más parecido pero realmente así que digas algo que sea meramente tangible tanto en el pedal en ruido o lo que sea pues no sé es no por ejemplo lo que pasa con los diesel que tienen muchísimo más par que potencia lo que siente es que arrancas no se metes primera y sientes como que te pegan al respaldo o sea como que el coche se avienta como que el golpe o sea el golpe de energía es fuerte pero el coche no va rápido ¿sabes? te llegas a 120 ya va tirando las tripas pero esos 120 los alcanzó exacto entonces como que sientes ahí el golpe de potencia ¿sabes? como que dices ay está potente el coche pero luego ves el velocímetro y dices pues es que tampoco es tan rápido así es como se siente cuando hay más par que potencia con diferencia o sea cuando es como una diferencia muy notable hablando de más de 50 caballos contra torque o algo así porque así son de 10 de 20 de 5 pues la verdad es que a ver dice Saúl Rodríguez buenas noches con base a la apreciación del peso entrada de autos chinos incremento de producción de autos creen que podamos ver promociones o tener mejor equipo por el mismo precio muchas gracias no yo creo que o sea en el mejor de los casos los coches se quedan tan caros como están ahorita y yo creo que van a seguir subiendo sí sí no no hay manera de que vuelvan a bajar de precio porque al final el día pues a lo mejor la economía de aquí puede mejorar pero en la que se hacen los negocios más grandes que es por ejemplo la compra del acero el traslado de los insumos y todo ese rollo puede seguir teniendo una como se llama una monetización distinta una apreciación distinta por lo tanto pues si les conviene mantener el margen aquí pues la realidad es que lo van a mantener igual y pues no eso no no sucede como bien dice Gerardo a lo mucho se quedan igual durante más tiempo pero que bajen notoriamente no chance con los seminuevos si empiezan a bajar más ya pronto pero nuevos no Solrak Gustav dice que cambie mi 208 por una 2008 nueva entendido pues mira ni tan mal ni tan mal yo tengo que confesar voy a hacer un comentario muy mau de mi parte pero creo que me gusta más 2008 que 208 tendría los dos así de fácil qué decirte a ver esta pregunta es buena Humberto Alonso ¿cómo creen que sean los carros en 10 años? yo que desde las primeras versiones de entrada clote grande tipo y pantalla central gigante todo refinado sí creo que la tendencia va a ser coches con cada vez menos dones o sea lo que va sucediendo al final es como cuando salió el nuevo clase S hace como dos años lo expliqué diciendo este es el que va a tener la tecnología que va a tener tu coche dentro de 10 años ¿por qué? porque se estrena aquí y va llegando acá va llegando acá va llegando acá va llegando acá hasta que se democratiza ve los asistentes avanzados de manejo ya están 2022 fue el año en el que llegaron a los subcompactos en un mismo cuatro subcompactos metieron entonces yo creo que los hadas van a ser de serie iluminación ambiental va a tener un factor como ya más allá de simple decoración o sea va a tener un uso real un uso práctico pantallas del tamaño de Texas mucha conectividad con el teléfono o sea se va redes como OnStar como Nissan Connect todo eso creo que se va a ir estandarizando el uso de materiales alternativos como dicen que reciclados que de botellas de PET que de bueno de lo que tú quieras va a empezar a llegar ya no solamente en modelos más grandes sino que ya vas a poder tener por decir algo es un ejemplo suponiendo que vas a tener tu Nissan March con interior 90% reciclado y pues sí o sea cada vez más opciones de infoentretenimiento a lo mejor ya puede llegar a algún punto en el que las cosas sean tan accesibles en ciertos apartados que puede que empecemos a ver coches realmente accesibles o con navegación incluida sí todo eso Martín Malo dice yo tuve el Clio RS en el año 2006 uff en vida de la buena seis meses en la agencia por falta de reflexiones y una Vitara seis meses en 2008 creo que de hecho al final te acuerdas que tuvimos aquí el caso de alguien que nos comentó que su Kia Niro con temas de batería de garantía y demás y que creo que ya llevaba casi un año su camioneta parada porque pues entre garantía y que no no llegaba la pieza para acá pues se la pasó así sin coche Paco viene a saludar y yo aquí a calmarlo un poquito ya 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 casi acabamos ¿qué más tenemos por aquí? David Calderón Taos tendrá facelift para este 2024 creo que para finales de año podría ser para que llegara en el transcurso de 2024 ya quizá como modelo 2025 te das cuenta cómo pasa el tiempo porque yo siento que fue hace muy poco como que está muy fresco el lanzamiento de Taos pero ya neta ya estamos a la mitad de su ciclo generacional la nueva Rap 4 como decíamos hace rato ya está nada también de presentarse a nivel mundial y siento que pasó nada yo además vivo en una distorsión de tiempo muy rara últimamente o sea como que pensaba que hoy era viernes pero justo de hecho platicando con tu prima de unos de facturas le dije es que no puede ser que yo para firmar un documento tuve que preguntarle a Siri en qué año estamos fue como de ay mierda qué año es fue como ya no mejor pregunté porque de verdad no sé como que me dio un lapsus de desconexión del mundo que yo no sabía en qué año estábamos fue muy raro hasta que la pandemia ya el Alzheimer ¿qué más? ay espérate Paco ¿qué más tenemos por aquí? Buran Ali dice ¿cuál será la competencia de Tigo 2 Pro 6 y 2 de Jack y Rice? sí de hecho yo creo que más bien 6 y 3 de de Jack 6 y 3 6 y 2 es como el stepway es un poquito más pequeño 6 y 3 Pro Rice Soul Groove y Jess Pachón un abrazo un saludote amigo brinca brinca los bravos dice ya tiene fecha de llegada Chevy Montana este año segundo semestre y bueno aquí hay respecto a lo de las garantías Marco Riverón dice en el sentido de las garantías es un verdadero abuso de las agencias además siempre queda la duda de que sea realmente necesario el cambio con eso y que en algunas agencias las agencias ganan comisión por lo que alcance a vender insisto siempre queda la duda o sea al final a ver es como creo que en cualquier lado hay agencias abusivas sí hay agencias que pagan pecadores también pero pues pasa con médicos pasa con contadores al final pues es lo que te encuentras en la vida ya me puse muy profundo pero es un poco como para explicarlo o sea yo lo que recomiendo a veces cuando me dicen algo de oye es que mi coche me dijeron que le tengo que hacer tal 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 y tal pues es como con un médico pues ve con otro pídele segunda opinión y no le digas que ya lo llevas a algún lado si te vuelve a decir lo mismo o sea tú no digas absolutamente nada tú como si no supieras y si te vuelve a decir lo mismo es que bueno a lo mejor lleva razón pero siempre es bueno tener como una segunda opinión sobre todo cuando son casos como más delicados ¿no? ay si es una reparación te va a salir en 50 mil pesos ¿me pagas en efectivo o con tarjeta? entonces sí es como conveniente ahí segundas opiniones y bueno para cerrar Nintendero dice por ahí leí que el 208 se deja de vender en México ustedes saben algo al respecto no o sea lo que decíamos hace rato es que no está confirmado que se vaya no me sería raro que se fuera pero también vería sentido que se quedara está en el limbo está en el limbo para acabar pronto y pues bueno hasta aquí el episodio de hoy pero antes les tenemos noticias porque en el episodio anterior les explicábamos pues que los jueves están siendo un poco complicados que luego reunirnos es difícil porque estamos en eventos todos repartidos por distintas partes del planeta porque ya va a pasar entonces al final no queremos dejar morir HotLab por un simple tema de que no tenemos tiempo de sentarnos a platicar porque nos gusta hacerlo porque es como nuestro espacio de tranquilidad para relajarnos echar como la platicadita muy a gusto entonces bueno llegamos a la conclusión de que vamos a dividir HotLab en dos formatos uno va a ser un formato grabado que sin falta va a estar disponible todos los martes en plataformas de podcast favoritas que son Spotify Apple Podcast tu plataforma de podcast favorita y también en YouTube porque al final el tema de coches es muy visual entonces si podemos hacer un formato en el que también puedan ver los coches o sea ver de lo que estamos hablando entonces va a estar disponible en YouTube y para tener esta parte que tanto nos gusta de la interacción en persona bueno en persona como concepto es decir en tiempo real de estar hablando ver comentarios ver como lo que tiene que contarnos que siempre nos aporta mucho valor a nosotros esperamos que nosotros también a ustedes para no perder esa parte vamos a tener también un HotLab Live que se va a centrar básicamente en hablar rápidamente de noticias pero sobre todo en responder preguntas y para esto lo vamos a hacer a través de Instagram vamos a sacar un sticker de preguntas o vamos a usar nuestro Instagram como buzón estamos aterrizándolo un poquito síganos en Instagram para que sepan cómo vamos a hacerlo porque me gustaría escucharlos ya de viva voz que la pregunta que nos hagan sea vamos a hablada entonces estamos aterrizando todavía formatos pero bueno eso vamos a tener dos HotLab un HotLab grabado los martes y un HotLab en vivo los jueves en punto de las 7 al menos con dos personas es la idea que podamos seguir teniendo este espacio para para platicar y pues bueno ahora sí hasta aquí el episodio de hoy el episodio 66 de HotLab muchas gracias Mau muchas gracias amigos un gusto haber estado aquí con ustedes como siempre hablando de lo que he estado estudiando estos días ya se saben el comercial de todas las semanas acabando esta transmisión pásense a checar lo que hemos estado subiendo a YouTube en este caso la prueba de contacto esta toma de contacto más bien con el RX5 de GMG que hicimos durante esta semana y como ya habíamos quedado mañana entonces esperemos salir con el Chang'an 635 Plus que ya está cargado y listo nada más para poner títulos y demás y pues me edito esa comparativa entre ¿qué habíamos dicho? entre CX50 Outback para que te quede ya por ahí en la tardecita y pues nada más exacto y nada más una precisión de Forward Motion que dice uy el en vivo ya no los podré ver en la tele por Instagram pero está interesante la idea no o sea por Instagram las preguntas para ya tenerlas preparadas pero la transmisión va a seguir siendo por Facebook Twitch y YouTube entonces de eso no te preocupes Instagram es como el canal de preguntas lo estamos aterrizando se los vamos a tener ya mucho más clave estos días a través de Instagram les vamos a contar el nuevo formato más detallado pero seguir siendo por YouTube el en vivo y pues bueno muchas gracias a los que nos acompañaron a los que están escuchándolo en la repetición a los que están siempre y a los nuevos bienvenidos yo soy Jardo García y nos vemos ahora sí ya la siguiente semana el martes grabado y el jueves en Hot Lab Live y nada que pasen muy bonito fin de semana chau chau Gracias.